Dime por qué sigues viviendo ahí con tus hermanas, no entiendo ¿Por qué sales corriendo a tu casa cuando acabas de trabajar? Dime por qué les respondes las 50 veces que te llaman a diario Dime por qué, no entiendo, explícame por favor, Han Es riesgoso agotarse la cabeza Dime por qué te llaman a diario Dime por qué te llaman a diario Dime por qué te llaman a diario Dime por qué te llaman a diario